Marbella y San Pedro Alcántara han dado la bienvenida a la programación navideña con un multitudinario encendido. En San Pedro Alcántara el encendido del alumbrado navideño con espectáculo musical ha tenido lugar en la calle Márquez del Duero, con la asistencia de la alcaldesa del teniente de alcalde de San Pedro Rafael Piña y otros integrantes de la Corporación Municipal. Una de las principales novedades de este año en San Pedro es la instalación de una bola transitable de 12 metros de diámetro y más de 70.000 puntos de luz en la calle Márquez del Duero. Bueno ya estamos en espera de Navidad, San Pedro Alcántara todo preparado, estamos a punto ya de encender este alumbrado tan esperado y este año espectacular. Vemos las calles repletas de gente, no sé de qué hora llevan aquí, pero son muchos los padres con sus niños disfrutando, los mayores y los pequeños. Para eso lo hicimos, nosotros este año desde febrero, que fue cuando precisamente fuimos a Puente Genía a elegir las luces de Navidad, bueno Navidad, ferias, verbenas, etcétera, pues queríamos hacer un revulsivo para que la Navidad de San Pedro dé un paso más hacia adelante, para que sea una Navidad de primera categoría. Y sabiendo además este año que con las obras que íbamos a hacer en calle Márquez del Duero, que íbamos a hacerle un daño importante al comercio, al tener casi todo el verano, bueno no casi todo el verano, todo el verano y parte del año completo por una calle en obra, al comercio siempre le hace un daño importante. Por lo tanto, nuestro compromiso desde aquel momento era de hacer algo especial en calle Márquez del Duero, bueno pues de alguna manera paliar ese daño económico que le hemos hecho al comercio de San Pedro, y de alguna manera porque esto sirviera de un revulsivo, pues precisamente para atraer a la gente aquí, que también venga gente de otros pueblos a visitarnos, turismo que también pueda venir a San Pedro y visitarnos, en fin, de alguna manera pues hacer un revulsivo económico para todos los comerciantes de San Pedro. Y yo creo que lo es, porque le da una alegría que cuando uno hace una inversión importante como la que hemos hecho aquí, pues que el pueblo nos apoye y que esté en las calles llenas y que se vea pues esta actividad tan bonita de cara a la Navidad. Le diríamos que ya vamos a dar en unos instantes el alumbrado, pero también con conciertos, o sea que va a haber muchas cosas bonitas. Sí, bueno, creemos que las actividades que se van, los actos de Navidad de este año, hemos dado, insisto, un paso importante, ¿no?, de elevarlo en calidad, también viene Raya Real, que vamos a hacer un concierto también gratuito, vamos a hacer un montón de pasacalles, fiestas infantiles, el Papá Noel que ya hemos abierto la puerta, ya está Papá Noel visitando a los niños, en fin, yo creo que la Navidad que es, pues ese día, esos días muy especiales sobre todo para los más pequeños, ¿no?, porque de alguna manera San Pedro esté engalanado y esté por la altura de lo que tiene que estar San Pedro de Alcántara en un sitio turístico como el nuestro, tenemos que ponerlo a la máxima altura que evidentemente podamos, ¿no? Muchas gracias, creo que está todo el programa en la página web, para que todo el que quiera visitarla y saber los actos y las horas y los días, ¿no? Sí, sí, sin problema ninguno, está la web y en unos días se empezará a repartir el libro de actos, lo que pasa es que la Navidad cada año va adelantándose más, ¿no?, lo lógico es que estuviéramos más cercanos al día 20, ¿no?, pero casi todas, ya hay muchísimas ciudades que han empezado y han inaugurado su iluminación y nosotros quizá vayamos hasta casi tarde, ¿no?, porque se van adelantando cada año más y yo creo que también creo que está bien, ¿no?, porque ya que se hace una inversión en luces y en, pues que se puedan lucir los máximos días posibles, ¿no?, para que el pueblo tenga la NAO y esté bonito, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes. ¿Quieres decir algún mensaje de la vida para todos? Bueno, pues yo hay un mensaje fundamental para mí, ¿no?, y es que sobre todo para el comercio sanpedreño, ¿no?, que la gente haga sus compras dentro de San Pedro, que no decimos que no se vaya a otras superficies, a otros sitios, ¿no?, pero yo creo que los propios sanpedreños debemos tener conciencia y nuestro poco dinero, el dinero que nos gastemos, gastárnoslo dentro de lo que es el comercio de San Pedro de Alcántara y, evidentemente, un consumo responsable, por supuesto, ¿no? Bueno, ya vemos que todo el mundo ya tiene el espíritu de Navidad y, además, hoy hace un frío de Navidad también, ¿no, Gemma? Totalmente. Yo creo que hoy el clima incluso ha dicho vamos a enfriarnos para que estemos todavía más metidos en Navidad, ¿no? La verdad es que aún así, con el frío y todo, Elena, la gente responde un año más y está todo el mundo en la calle. Bueno, acabamos de inaugurar la caseta de Papá Noel. ¿Qué le has pedido? Bueno, yo pido, parece que todo el mundo decimos lo mismo, pero yo creo que yo lo que pido es que todos estemos bien, que estemos a gusto, que el pueblo avance y que, desde luego, siempre tengamos ese respeto unos por los otros. Yo creo que eso es más importante, Elena, que lo material, creo yo, porque con eso después viene todo lo demás. Bueno, el señor Osorio lo vemos también aquí, ya dispuesto a celebrar esta Navidad con todos los San Pedro, con todo el mundo y esperando los alumbrados. Pues sí, ahora más con tantísima gente, el gentío que se ha creado, la verdad que, y encima ha venido el frío también esta tarde, ¿no? Sí, un poco para darle ya todo el entorno navideño, que es lo que pega en esta fecha, ¿no? La gente muy expectante, muchos niños, que es lo que queríamos, que la gente de San Pedro se eche a la calle, que podamos disfrutar estas Navidades y, bueno, pues estoy seguro que va a ser una grande fiesta. Bueno, son muchas las luces, ¿no se ve si sabemos en total cuántas luces hay en San Pedro todas las fiestas? Yo no sé cuántas luces hay, pero hay muchísimas, muchísimas. Yo creo que lo más espectacular que se ha creado ha sido el tema este de la bola, ¿no?, con su música y tal. Y yo creo que va a estar a la altura y nunca mejor dicho, porque la altura es enorme. Yo creo que nos ha sobrepasado a todos, ¿no? Pensaba uno en 12 metros o así, pero bueno, ha sido espectacular. Y estoy seguro que cuando veamos encendida y con su música, muchísimo más. Así que que salga la gente a la calle a disfrutarlo. ¿Cuál es el mensaje de Navidad para todos? Bueno, para mí es una fecha muy entrañable, a mí me gusta mucho. Yo soy una persona muy familiar, siempre me ha gustado, bueno, pues el encuentro con la familia y vernos con nuestros seres queridos, ¿no? Pues desearle a todo el mundo lo mejor, que haya paz para todo el mundo y que la gente la disfrute. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Una, dos y... ¡Ven, canta, sueña, cantando! ¡Ven, canta, sueña, cantando! ¡Gracias! Bueno, vamos a hablar también con Manuel, que está aquí también, es pensativo con todo el mundo, viendo este alumbrado. ¿Qué te ha parecido todo esto? Bueno, pues, como todo el mundo, todos los sanpedreños que se han dado aquí cita, pues disfrutando del comienzo de la Navidad, un año más, no queríamos faltar, pues estar con los sanpedreños y la sanpedreña, con todos los vecinos, y bueno, disfrutando hoy, ya ha hecho aparecido en el frío, que haya ambientes de Navidad, pero bueno, bien, contento. ¿Cuál es tu deseo para esta Navidad? Bueno, pues todavía queda un poquito para que termine el año, pero ya empezamos con los buenos propósitos para el año próximo, y bueno, como todos los años, pues desear que aquellas personas, aquellas familias que lo están pasando peor en estos tiempos, pues que encuentren un trabajo, que es lo más importante, tener un trabajo para poder mantener a sus familias, yo creo que ese es el principal objetivo de todas las personas, nos dedicamos al mundo de la política, pues trabajar desde el lado donde quieran los ciudadanos, pues para intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y eso es lo que deseamos para el año que viene, pues trabajo, y bueno, también pues la salud, que es importante que nos acompañe a todos, y disfrutar del año 2018, del año nuevo que entra, pues con la familia, los amigos y los seres queridos. A vosotros siempre. Bueno, doña Ángeles, aquí, que la hemos visto incluso, bailar con razón de la música tan bonita, y es que da mucha alegría ver ya la Navidad. Yo creo que, mira, con el encendido de las luces de Navidad, empieza oficialmente la Navidad. Ya es, bueno, pues empezar a preparar la cena, empezar a preparar el encuentro con tu gente, los regalos, en fin, que ya empieza uno a sentirse que la Navidad está a la vuelta de la esquina, y es verdad, y la ilusión que tenemos es que este año, bueno, pues que todo salga estupendamente bien, que todo se quede aquí, que el consumo sea en consumo local, y que la gente de verdad lo vea como la inversión que se ha hecho, costando mucho esfuerzo para que todo el mundo lo disfrute. La verdad es que es un acierto, está precioso, ya se lo he dicho a Mari, se lo he dicho a Rafa, muy, muy bonito, así que bien, enhorabuena. Entonces, San Pedro y Marbella también contará con todo este despliegue de luces y de la alegría y espíritu navideño. Claro, y muchas cosas más, porque aparte de tener, bueno, ahora vamos a ver, igual que aquí tenemos luces, sonido, con música, en Marbella ahora lo vamos a ver también, pero hay muchas otras cosas, hay velenes, tenemos la casa de Papá Noel, hay mucha animación, o sea, que yo creo que va a ser una Navidad que nos hemos volcado para que la gente lo disfrute, ¿no?, que es de lo que se trata. Los más pequeños, porque es verdad que la Navidad es una época para que los pequeños disfruten, pero los mayores también disfrutamos mucho cuando llevamos a los más pequeños. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, gracias. Bueno, por supuesto tenemos que hacer mención al equipo de policía local pendiente de que todo salga bien esta fiesta. Igual que muchas ciudades han también activado su dispositivo para una mayor seguridad, aquí ya de la mano del jefe de policía, vamos a saber todo lo que se está poniendo a disposición para que los ciudadanos tengan esa tranquilidad y disfruten de la fiesta. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos establecido el servicio para, como estáis viendo, con la gran cantidad de personas que hay, pues dimensionarlo de forma que esté lo más segura y lo más tranquila posible. No sé, toda la policía estaba pendiente y no sé, como hemos visto en la feria, que había cámaras de seguridad también. Aquí, por ejemplo, vais a poner... No, para este servicio no se ha solicitado cámaras, puesto que esto es algo... la gente se mueve más, no están ubicadas en un sitio como en la feria. Aquí ahora porque están inaugurando el alumbrado, pero después, durante la semana, se mueven en todo el término. Entonces, no es necesaria la instalación de cámaras en este caso, pero lo que no hay cámaras lo suplimos con personal, que es el que va a estar pendiente para que todo se desarrolle lo mejor posible. Me imagino que el jefe de policía también tendrá su deseo de estas Navidades. El deseo siempre, siempre tener una Navidad tranquila, una Navidad segura y que todo el mundo reciba lo que se merece, evidentemente, que es lo mejor. Muchísimas gracias, felicidades. A vosotros, a vosotros. A vosotros, a vosotros, a vosotros. A vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros. A vosotros, a vosotros. Y nos unimos por Moño, rápido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Un hombre, muy bien, muy bien, pues es la primera vez, ha visto rápido. Un hombre, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un hombre, muy bien, muy bien.